Música Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales Y no te llamo Venía a ser como bronce que resuena O sin valor que retille Aleluya Señor Jesús El amor El amor ¿Cuál es tu amor mi hermano? El amor El amor El amor El amor Música La esperanza Música 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 El amor no tiene envidia, descuento y sincero. El amor no se divina, el amor no se maldice. El amor no tiene envidia, descuento y sincero. Si hay partida donde mis bienes, para recorrer a vos, como es. Quiero entregar mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. A ver, rubia, te amo señores, a ver, rubia. Vamos con ese requinto, mario y así, y producciones. Guayas en las ciudades de Pisco, con alto propósito. Música Gracias por ver el video.